Una reacción urgente de las administraciones es lo que espera el medio millar de personas que se han movilizado por las calles de La Robla, que frene la crisis social que ha dejado el cierre de la minería. Sobre todo zonas mineras, sobre el norte de León se está muriendo, se está despoblando. 70 años quemando carbón y entregando la vida fundamentalmente de la gente de la provincia de León, Bierzo y el resto de la provincia, y la solidaridad española no se nota por ningún lado. Un panorama desolador que se verá acentuado en unos meses con la clausura de la central térmica. Culpan a los diferentes gobiernos de este declive poblacional y económico por no atraer industria a la comarca y a la montaña leonesa. Solamente en los últimos cinco años se han destruido del sector minero más de 650 empleos. Por eso las puertas de los diferentes comicios electorales, UGD y comisiones obreras han convocado este grito de esperanza al que se han sumado alcaldes y cargos de diferente color político. Hay gente que los oídos los tiene muy duros. Nosotros exigimos de manera inmediata que los gobiernos, tanto la administración autonómica como estatal, se sienten ya. Y vamos a gritar contra todos los gobiernos y contra el mío mismo, contra todos. Esta es la tercera movilización en la provincia leonesa en poco tiempo para reclamar una estrategia política clara que invierta los alarmantes datos económicos de una comarca que no se resigna a morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!